Argentina, país inviable. Vamos a suponer, no le quiero amargar la vida a nadie, pero la verdad que uno mira, a ver, vos suponete, suponete, por razones metodológicas, no es que, no quiero ni entrar en el debate, suponete que Alberto Fernández sea un buen tipo. Suponete eso. Suponete que quiera arreglar medianamente las cosas de este país que está desvencijado. Este, y que, nada, llegó así de chiripa a presidente de la nación, y dice, bueno, hablemos, veamos cómo hacer, tenemos un montón de problemas heredados y tratemos de dialogar y ver cómo va. Vamos a suponer eso. Por ahí es, por ahí no es. Esto dependerá de la opinión de cada uno, pero supongamos eso. El tipo llega a la mañana a su trabajo y ve en su escritorio los problemas que tiene que enfrentar. Nada, macho, andate. Si sos un mal tipo, tú tenés que ir, porque vida hay una sola. Y si sos un mal tipo, bueno, sos parte del circo y no lo vas a arreglar. Yo me acuerdo mucho, cuando veo, salgando las distancias porque no es la misma situación, siempre quedé muy impactado. Nosotros en La Roca en Pop, en el 2013, hacíamos un, se complican 40 años del año 73. ¿Te acuerdas, Gus? Sí. Que cada 15 días venía Marcelo Larraqui y contaba qué pasó en esos 15 días, 40 años atrás. El tipo de un investigador de los 70, que es un obsesivo, y te agarraba esos 15 días que había pasado. Era buenísimo, buenísimo, porque te contaba atentados, discusiones. Había una carta de Perón, no me acuerdo a quién, que decía, yo me quiero ir de acá, no sé para qué vine. En este país están todos piantados. No me dan bola los montoneros, no me dan bola la juventud periodista, no me dan bola la ultraderecha, no me dan bola los sindicadistas, no me dan bola los sindicadistas. Yo estoy viejo y cansado. ¿Para qué vine? Es imposible este trabajo. Y ya murió. Fueron unos meses que gobernó y qué sé yo. No digo que sea la misma situación, pero vos ves el desarrollo del día de ayer y mamita. A ver, primer tema. El campo va a un paro. Por supuesto que hay una discusión acá sobre quién tiene la culpa, pero como todo, de cualquier manera, yo digo, el jubilado, es cálculo obvio, de 18 lucas, que le quitaron un poco de su, ya se anunció en marzo, que su salario real, su ingreso real va a caer un poquito, o el de 20 o el de 25, está peor que la mayoría de los dirigentes del campo. Y vos no ves marchas de jubilados, digo, gente. La mayoría de los trabajadores están peor que hace tres meses, le están diciendo, no sabemos cuándo te vamos a dar, incluso las declaraciones y lo que se dice públicamente no es lo mismo que pasa en cada empresa. Entonces vos ves que los aumentos que serán del 20, del 25, del 30, del gobierno que hubo 50, hablame de recorte, etc. Y cada uno de los sectores que vos ves del país está con problemas serios. Imagino que también en el campo, lo que pasa es que la diferencia con el campo es que en los últimos meses tuvieron algo que los benefició, que fueron sucesivas devaluaciones. En los últimos dos años, lo que le ingresa en pesos al campo es tres veces y media más lo que le ingresa en pesos de lo que le ingresaba antes. Por supuesto que acá hay un debate muy fino de ingresos y egresos, ¿por qué? Porque dicen, mira, mis costos también son en dólares. Con lo cual, si yo tengo un ingreso, el dólar era 17 pesos y pasó 60, también pasa con, no sé, las semillas, los agrotóxicos, todo lo que tiene que ver con los costos de producción, inclusive la maquinaria, que me sube de 17 a 60, porque todo eso se calcula en dólares. Está bien, ponele. Entonces empieza una cosa finita, porque vos decís, bueno, si vos tenés un ingreso de 10 dólares y antes eran 170 pesos y ahora son 600, si el costo era de 6 dólares, bueno, el margen de ganancia, esos 4 dólares es mucho más, o sea, la diferencia en dólares, más que tres costos en pesos, etcétera, etcétera, y empieza la discusión de siempre. En ese contexto, donde el campo tuvo una serie de medidas que lo beneficiaron, el gobierno aplica nuevas retenciones. Y empieza la discusión, una discusión de rentabilidad, esa es la discusión que hay de fondo. Che, ¿esto te ahoga o esto no te ahoga? ¿O esto te hace ganar menos? ¿No hay una cuestión ideológica? El campo dice, hay una cuestión ideológica del gobierno contra nosotros, pero si el gobierno está cobrando más impuestos a todo el mundo, no es solamente al campo. Y el gobierno dice, no, la cuestión ideológica es del campo, de un sector muy fuerte, muy poderoso, el sector agropecuario. Y está la discusión de rentabilidad. Ahora, las protestas son entendibles en cualquier sociedad. ¿Paro de cuatro días? Ya parece una medida... Vamos a hablar con gente del sector agropecuario para... Porque yo entiendo, una cosa es la discusión de quien tiene razón, que es una discusión legítima y que debe depender de sectores de tipo de cultivo. Bueno, el gobierno solamente se la agarra con la soja, no es lo mismo que la 125, que era para todos. Pero solamente es la soja la que sube. Y con una cantidad determinada de toneladas. A partir de mil toneladas. O sea, pareciera que es los más poderosos. A ver, si alguien produce mil toneladas de soja, se supone que si no se la patinó, en temas financieros o en el juego de azar y qué sé yo, está mucho mejor que un tipo que alquila en Villa Crespo, como Yami, por ejemplo, que no está haciendo paro de nada. Entonces, hay una cosa de donde se pierden las perspectivas. Insisto, no estoy diciendo que en algunos planteos no tengan razón, no estoy diciendo que se pierden las perspectivas y después del campo de haber apoyado durante cuatro años a un gobierno que hizo mucho daño a mucha gente. Entonces, hay una cosa... Entonces, es como que no... Me parece que no se mira a sí mismo. No sé si vos, Jairo, participás de la idea, no sé qué... No tengo idea de qué estás viendo vos. No, sí, a mí me parece una reacción totalmente desproporcionada. Entiendo que hay mucho intento del gobierno de diferenciar esto de la 125, la forma en la que se tomó la decisión, incluyó varias reuniones. Sí creo que hay una base de autoconvocados o de espacio movilizado del campo que está directamente ligada con espacio político de Cambiemos, que presiona las bases. Yo creo que por ahí viene una sobre reacción porque esto viene propuesto por confederaciones rurales argentinas y por esa presión terminan sumándose el resto de las agrupaciones de la mesa de enlace y lo que sí me hace mucha intriga es si vos empezás con cuatro paros, con cuatro días de cese de comercialización, después, ¿qué? Es como cuando un gremialista al primer cambio te hace un paro. Vos decís, bueno, después, si esto ya arranca así, ¿qué te queda para después? Voy a decir una cosa, ¿por qué el campo ganó? Una de las razones por las cuales el sector agropecuario ganó la pelea de 125, porque dentro de la pelea que empieza muy dura, después moderan y establecen un lenguaje de vínculo con el resto de la sociedad, por ejemplo, con nosotros. Entonces vos decís, al principio hubo cortes de ruta, después levantan los cortes de ruta y la idea de que hubo cuatro de cortes de ruta es falsa, hubo 15 días, por ahí un poquito más, que fue marzo, después hubo un día, después hubo dos días, pero era ida y vuelta y el que no moderaba era el gobierno, que iba todo el tiempo acelerado. Entonces, para los que decíamos, che, arreglen, hay un momento que dice, bueno, hay uno que está dispuesto a ver, a arreglar, a negociar y el otro no quiere saber nada y era así realmente, ahora, o por lo menos es lo que yo recuerdo y tengo recuerdos bastante vívidos de aquel momento. Ahora, en este momento vos decís, nada, realmente no es una medida contra el campo, se le está poniendo impuestos a todos, se le está recortando estas jubilaciones muy bajas, se está buscando aplicar un impuesto a un sector, no a todos los cultivos, a un sector de determinado nivel de toneladas, o sea, no es contra el sector agropecuario, no está sufriendo los productores de carne ni de trigo, ni de... No, a muchos le están bajando. Claro, entonces vos decís, paro de cuatro días por una cosa así, realmente no lo entiendo, o por lo menos me cuesta entenderlo. Entonces, eso pasa por un lado y después además escucho comunicadores dando argumentos que son realmente notables, así gente que habitualmente es moderada, que dicen, bueno, el campo quiere ganar plata como todos nosotros, ¿por qué no va a ganar plata? Es un argumento, ¿qué te diga? No resiste ni siquiera expresar el argumento, claro que todos quieren ganar plata, pero en un país se paga impuestos, en un país que está más dañado como este, todo el mundo está poniendo un esfuerzo y aguantando una situación muy difícil hace por lo menos dos años muy duros, entonces, naturalmente uno puede pedirle a alguien que gana plata y que quiere ganar plata y que gane un poquito menos de plata, hay que ver si le estás pidiendo eso o no, pero como uno ve la descripción de la medida en general, te cuesta entenderlo, te cuesta entender el nivel de la reacción, entonces vos tenés un presidente que dice, bueno, tengo este despelote, por supuesto que del otro lado aparece Parrilli y ya, pero, Parrilli, Parrilli es un personaje que dice lo que dice porque le dicen que diga en general, es así porque le expresa a un clima que es el clima del Instituto Patria, dice, me enorgullece que sean los primeros que nos ataquen, dice Parrilli, o sea, qué bueno, estoy orgulloso de esto que pasa en lugar de, a ver si podemos desactivar un poco la bomba que se va incubando, entonces el presidente, vamos a suponer que es un tipo bueno, por razones metodológicas, no estoy diciendo que lo sea, está viendo eso y dice, no tengo, porque tengo que hacer, si no le pongo este impuesto, después tengo un despelote con el FMI, estoy negociando la deuda, es muy complicado negociar con los bonistas, si negocio mal la deuda, explota todo por el aire, este, por suerte, podría pensar ese presidente, los míos están coherentes, tranquilos y unidos, y de repente, aparece el foco, lo pasás, del campo, a lo que está pasando en el PJ, y lo que está pasando en el PJ, es otra vez, un grupo de gente que a mí me parece que están enfocando para otro lado, pero antes del PJ, pasemos a lo que, para que puedas entender, ayer Reinaldo Loco, Julio De Vido, vos escuchaste el reportaje, ¿se es mi voz escuchar el reportaje? Bueno, bienvenido, vas a escuchar algo que te va a hacer entender mucho de la Argentina, De Vido sale de la cárcel, va a tribunales, de tu casa, en realidad ya estaba, va a tribunales, hace las 12.000, cuando lo tomás del pecho para arriba, parece un triunfador, cuando tomás el cuerpo entero que la foto de la nación es un señor vestido de traje clarito, que yo, solo a tribunales, levantándolo a través, es de una soledad tremenda, hace las 12.000, acusa a todo el mundo y es un tipo que está condenado en tribunal oral por la tragedia de once, no por los muertos, sino por malos manejos de Guita. Y habla con Reinaldo, yo a veces soy un poquito molesto en los reportajes, acepto, ni que hablar Gustavo y ni que hablar Jairo, realmente la gente tiene derecho a enojarse con nosotros, Reinaldo no, Reinaldo es un tipo respetuoso, sereno, rara vez se va de tono y se produce este diálogo, poné la primera parte, dale Balma, escúchame. Yo tengo afinidad ideológica con Cristina, No, no es ese, perdóname, no es ese, es el audio uno de los talistas, dice sobre hechos de corrupción y cruce con renta, dale ahí, dale. Ahora bien, uno puede detectar claramente que algunos funcionarios que dependían de usted, Lope, Jaime, están fuertemente vinculados a hechos de corrupción. Perdón, lo de Jaime está todo por verse, porque después de la declaración de Pañi, a mí no me vengan a romper las pelotas con Jaime, porque para mí, Jaime ahora tiene que demostrar y tiene que rever todas las causas que le hicieron porque el mismo periodista del diario que apretó a los jueces para que lo metieran preso, lo ha reconocido. Así que a mí, con el tema de las instrucciones, si usted quiere hablar de política, charlamos, el tema de las instrucciones de los juicios son evidentemente truchas, la causa de los dobles lo platea. No, está bien. A mí hablar sobre... Yo más que de política quiero... Bueno, por eso. Cuando quiera hablar de mis causas, hable con el doctor Rujón y que va a hablar con más propiedad que yo y si no con mi mujer que es abogada. Yo hablo de política, estoy condenado y fui procesado, no condenado, procesado. No, en 11... No, la condena no está firme y vos sabés que no está firme. Y bueno, por eso le estoy preguntando. Es una pregunta que no procede, porque... ¿Por qué no procede? No, porque estás preguntando afirmando que hubo una condena firme y no hay condena. No, no, falta que Casación... Bueno, entonces... Yo no llegué a 11 todavía. No, no sigue. Empezaste a hablar de 11. No, ya le voy a preguntar de 11. Voy a estar condenado el día que Casación lo ratifique y cuando... Si lo ratifica a la Corte en queja como Esquiavi y Jaime. Correcto. Estás también teóricamente condenado sobre la base de un accidente ocurrió tres años después que él fue secretario de... Está bien. Yo simplemente le estoy haciendo algunas preguntas. Sí, pero... ¿Quiere contestar las contesta? No, no, mira, yo contesto... Yo te voy a contestar todo, pero realmente a veces no veo una intención transparente en estas preguntas. ¿En qué... qué ven mis preguntas? Es el famoso tema de 11. ¿Sabés qué pasa? Yo soy arquitecto y fui ministro. No soy motorman de trenes. Pero está bien, está bien. Estaba y el motorman no frenó. Y eso vos lo sabés. Entonces me estás queriendo llevar a un campo... No lo estoy queriendo llevar a ningún lado. Le estoy haciendo algunas preguntas, no lo estoy... Me parece que... A ver... Este estilo, además. Pero bueno, continúa. Es mi estilo, me conoces hace muchos años. Sí, sí, lamentablemente sí. ¿Por qué lamentablemente? Y porque sí, porque nunca me gustó tu estilo de hacer periodismo. Bueno, pero me estás... Como a vos tampoco te gustó mi estilo de ser funcionario. No, no. No sé. No tengo una... No, no, no. Lo que creo, lo que creo y me parece interesante... Terminamos ahora porque no me interesa estar en esa discusión con vos. No, es que yo no estoy discutiendo. Le estoy haciendo preguntas. Si usted acepta las preguntas se las hago. Si no acepta las preguntas no se las puedo hacer. Yo te acepté hasta ahora todas las preguntas y tengo todo el derecho del mundo de darte mi opinión sobre la intención con que las esté. Pero, pero... Si dirás que no, el reportaje terminó. Tiene derecho a decir lo que quiera. Para eso lo llamo. No por ello. Listo. Seguí preguntando. Bueno, ese es el tono debido con Reinaldo. Con Reinaldo. Imagínate 12 años en un cargo muy importante del país. Este hombre cuánta responsabilidad tiene en que Macri haya llegado al poder. Él jamás lo aceptaría pero seguí con este tono. Por un gobierno con este tono viene Macri, expert o el que sea porque termina votándolo hasta el último quicherista. Ayer yo lo escuché no había escuchado en entrevistas de año o si lo escuché en tribunales. Con Mercedes Nilsson. No te tengo a miedo vos ni a ninguno de tus patrones. Vos me metí. Ella trata de hablar y le dice me metieron presa vos y todos tus dueños. Y te ves por tamarís a los jueces. Le dijo una cosa así como muy loco. De Nilsson siguió hablando porque lo interesante de esto no solamente el tipo nada lo que hace sino lo que dice de Alberto Fernández porque Reinaldo le pregunta bueno y cómo explica usted que la unidad de información financiera o la unidad de información bueno la UIF este haya dicho que Lázaro Báez efectivamente tiene que tener nueve años de prisión y él dice es el audio responde a la pregunta el segundo sí dale. ¿Por qué cree que la UIF o la AFI sostuvieron los planteos de decisión sobre Lázaro Báez? Por la misma razón que no soy parte de este oficialismo así como comparto la iniciativa de Cristina de llevar adelante la en el Senado a través de la senadora Sangnum el proceso que inicia la intervención del Poder Judicial de Jujuy que es una banda espacineroso y sin vergüenzas al servicio de un hombre corrupto totalmente como es Morales así repudio profundamente la actitud de estas querellas que hasta ahora no he visto ni que la AFI ni la unidad de lavado le hayan hecho ninguna denuncia a Macri por la deuda ilegal tomada detrás 60 mil millones de dólares del fondo no se sabe dónde están la corruptela de las autopistas la corruptela de los parques eólicos la corruptela de Panamá Papers perfecto y después habla de cómo él tiene afinidad biológica con Cristina y no con Alberto y empieza a hablar de gente que trabaja para Alberto por ejemplo Santiago Cafiero que en unos términos que uno no lo haría de casi nadie en la vida o una persona educada no lo haría de nadie en la vida escucha yo tengo afinidad biológica con Cristina pero no con Alberto Fernández y con muchos de los integrantes del Frente de Todos en el caso del embajador Arguello que no tengo nada que ver con él el ministro Cafiero me parece realmente un personaje de caricatura no me parece un tipo que no puede ser jamás ministro que se diga eso porque porque negaron la existencia de presos políticos no 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 eso es lo de menos creo que eso es un tema que ya lo di por terminado porque la propia intervención de él y mi réplica no la mía tuvo la réplica del Guado de Pedro de Andrés Garroque de la ministra Gómez Alcorta del gobernador de Buenos Aires del ministro de seguridad de Buenos Aires en fin por eso yo listé al presidente a ordenar políticamente el Frente de Todos porque me da la sensación que hay corrientes de opinión divergentes y distintas cree que puede ser y creo que por eso que el solo hecho que existiera esa discusión y que el propio presidente después del error garrafal del ministro de haber querido repetir lo que el presidente había dicho en una nota de color como era la que le estaba haciendo la gente de Infobae o de Clarín no recuerdo este el propio presidente tuvo que salir a ratificar a su ministro si no lo tenía que echar y yo sé que el presidente si bien no habló con él estuvo profundamente disgustado que hayan remedado sus palabras porque el presidente no necesita a Loros y Jorifeos ni al Chahuete que repitan lo que él dice lo dice el presidente y punto se hace por lo menos cuando Kirchner era presidente las cosas eran así bueno ahí está De Vido diciendo este tipo de cosas que Alberto Fernández no ordena a la tropa que San Diego Gafilo es un monigote que Reinaldo es no sé qué cosa que de la justicia y vos decís bueno será un tipo aislado y hay un tema que vamos a explicar varias veces que es la palabra ¿cómo se llama? Loafer que está de moda Loafer ayer gente informada no había escuchado nunca mirá que repitan 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 Loafer es una teoría por la cual junta la idea de ley y la idea de guerra básicamente vieron que guerra en inglés dice a veces warfare entonces decís usa la justicia para la guerra en la Argentina se traduce como todo aquel juez o medio que investigue o castillo a alguien que perteneció al gobierno de Cristina es parte del Loafer por definición un kirchnerista es inocente con lo cual cuando un kirchnerista es visto como culpable es inmediatamente eso es conspirativo es una visión rara porque es muy general después puede haber casos injustos casos justos y puede haber injusticia respecto a cómo se persigue a otras fuerzas políticas judicialmente o mediáticamente y toda esa discusión es razonable ahora de ahí a hablar del Warfare el Loafer ya no sabés a quién se refiere y suele ser a tipos como De Vido a tipos como Jaime a tipos como José López a tipos como Vudú a tipos como y así sucesivamente y entonces ahí empieza a patinar ayer el PJ hizo una declaración de pacificar el país de celebrar la relación con el campo de trabajar seriamente para que haya un acuerdo en tono con los discursos del presidente en el Congreso no una declaración donde en medio del bombo un cantito de marcha el tema es lealtad a Cristina y denuncia el Loafer algunos dicen bueno pero no pusieron presos políticos da lo mismo el clima las prioridades el tono dentro de un país que no existe entonces vos pensás de nuevo claro en el medio de esto pasa que hay una negociación con los bonitas y los bonitas se van medio ofendidos porque no le dan ningún plan que sube el riesgo para ir 150 pesos aparece Marcelo Tinelli en el video lo de Marcelo Tinelli es una cosa realmente Marcelo Tinelli no está viendo lo que está haciendo de sí mismo el tipo hace un tuit diciéndole Silla Murano a Macri Silla Murano nos da recetas de cómo comer tortas y adjudicándole el ser autor de la persecución a políticos por parte de jueces y periodistas ¿quién armó todo esto? dice Tinelli lo tenía por acá no tengo para leerlo acá está mira dice mientras Silla Murano o sea Macri desde el exterior nos da recetas de las masitas que tenemos que comer me pregunto leyendo esto cita un tuit de Raúl Coleman de las encarcelaciones por presiones de algunos medios a los jueces y los cierres y quiebras de empresas por aprieta de la FIP si todo esto lo lideraba a alguien supongo que a veces se lo preguntaban cuando hacían esos Instagram como se llaman esas redes sociales que salían con cosas de pompones en la cara con Macri con Macri pero claro y antes de eso el acuerdo con Gritova López o sea es un tipo y un día después de abrazarse con Chiqui Tati para negociar la guita de la televisión a ver todo bien por eso yo quiero Tinelli y Mirta Legrán dice a los jubilados les prometen pero nunca les cumplen Mirta Legrán ¿te acordás? entonces todo el mundo levanta el dedo y el tipo en el medio está en la casa rosada y dice ¿yo qué hago con todo esto? ¿entendés? o ponerle perón en el 73 ahora para mí te digo mi imagen de Alberto Fernández es más o menos como la que dijo Carrió es un tipo que quiere arreglar un poco las cosas no digo que sea perfecto tiene un defecto de historia a mí yo no hubiera ido con Cristina a ningún lado no porque Cristina sea el demonio sino porque es medio difícil la idea de gobierno con una número 2 que es imparable pero bueno él lo hizo y en todo caso tendrá que ver cómo lo resuelve pero tampoco es que Cristina sea el problema Cristina el campo tiene como referente de muchas cosas y toda la gente levantando el dedo y bueno ¿cómo se coge? esto en un país que además está en hiperrecesión que tiene una inflación alta que tenés que negociar con bonistas que tenés que negociar con el campo que tenés que negociar con el secreté que tenés que negociar con los formadores de precios de alimentos eh macho ¿por qué nos paramos un poquito todos y pensamos cómo queremos vivir y dónde estamos etcétera bueno 7.32 minutos de la mañana así arrancamos la mañana del viernes es una mañana muy eh muy llena de cosas en el día de hoy así que si podés quedate porque viene el disco graviadisco se agredate 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 Porque el bien el disco grave a disco se agate